Una noche de luna Soñaba en sus amores suspirando la rana Soñaba con un novio que de verdad la amara Y un día al matrimonio saltándola llevara De repente oye un ruido y da un salto gigante Mientras llegas oído un verso muy galante Quisiera ver tus ojos bañándose en los míos Con placer tus antojos en este y otro río Con sus ojos altones salió un mozo muy guapo Un rompecorazones llamado señor sapo La rana entusiasmada se sacudió la pena Y dijo lo invitaba esta noche a una cena Una noche de luna vestida de rocío Contemplaba a la rana su imagen en el río Maquillada con flores que corotó esa mañana Pensaba en sus amores suspirando la rana Soñaba con un novio que de verdad la amara Y un día al matrimonio saltándola llevara De repente oye un ruido y da un salto gigante Mientras llegas oído un verso muy galante Quisiera ver tus ojos bañándose en los míos Con placer tus antojos en este y otro río Con sus ojos altones salió un mozo muy guapo Un rompecorazones llamado señor sapo La rana entusiasmada se sacudió la pena Y dijo lo invitaba esa noche a una cena Bajo un cielo estrellado de colores y brillos Comieron un alzado de mosquitos y brillos ¡Gracias!